Los seguidores de Susan Boyle están entre decepcionados y esperanzados. Esto parece contradictorio, pero el segundo lugar alcanzado por la cantante en el concurso Britain's Got Talent opacó a los triunfadores, al menos en las primeras planas y en la preferencia de quienes saben que escucharán mucho más de ella. Laura Pérez Maestro con las reacciones. Las pancartas de apoyo a Susan Boyle siguen puestas, colgadas aquí a mis espaldas, aquí en Blackburn, donde los vecinos estaban totalmente convencidos de que Susan ganaría este Britain's Got Talent o Gran Bretaña tiene talento. Los votos, sin embargo, fueron para el grupo de bailarines Diversity, aunque si echamos un vistazo a los periódicos podemos ver que Susan sigue siendo la gran protagonista de toda esta historia. Estaba hablando con los vecinos de Susan hace un rato aquí en la calle y me han contado cómo ellos están convencidos de que esto no es más que el principio de la carrera de Susan. Y puede que tengan razón, este julio Susan Boyle grabará un álbum con la orquesta sinfónica checa. Todo esto puede indicar, nada más y nada menos, que esto no es más que el principio de su carrera. Así lo pienso yo también, estoy seguro que iremos a algún concierto de Susan Boyle por algún lugar del mundo. Y hasta aquí esta edición de Mirador Mundial, porque también los fines de semana usted necesita saber. Soy Ismael Cala por Claudia Palacios. Nos vemos en un momento con un resumen de las noticias más destacadas. ¡Feliz domingo! ¡Feliz domingo! ¡Feliz domingo!